¡Mirica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No nos siguen que eso, no nos vamos. No nos vamos a escribir, no nos vamos a escribir. No nos vamos a escribir, pero no nos vamos a escribir. No nos vamos a seguir con seguridad y nos vamos, como se lolleran con nosotros, pero la gente comů dice que son test de las macias y ganas. Pero no tengo el poder. De Tenemos un mensaje de aquí. Говорos, de acuerdo con algunos muchos talks es que la gente respondía a seguido. Demo la Zuschauer es que cada día nos hoşنا tal. ¿Por qué si los refueron que los refueron los cafés en la pinyona? En la pasan, a lo que nuestra persona dice, que hay cosas que no le dicen que mis los enfermos, con el objetivo de los enfermos. Por eso la gente dijo que los cafés de su familia, ¿Quién está desapareciendo? ¿Puera pasar de tu subias? Sí. El metal va a ser saliendo de tu tribunales, la verdad no es como este ni siquiera como esta pero no es como lo que nos hacemos porque no tenemos que hacer el regalo es como las poblaciones como la población ¿a qué la población? de nuevo ozmi ¡Mite nos 10 en el caño! ¡Mite nos 10 en el país! ¡Mite nos 10 en el caño! ¡Mite nos 10 en la caña! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.